Cuando salga de este aire corriendo a buscarte Te diré con los ojos lo mucho que te echo de menos Guardaré en tarrito todos los abrazos, los besos Para cuando se amarre en el alma la pena y el miedo Me pondré ante mi madre y de rodillas Pediré perdón por las veces que la descuide Brindaremos por los que se fueron sin despedida Otra vez, otra vez Pero mientras los pájaros rondan las casas nido Una primavera radiante avanza con sigilo He surcido mis telitas rotas con aguja y hilo Me he mirado, valorado, he vivido Somos aves enjauladas con tantas ganas de volar Que olvidamos que en este remanso También se ve la vida pasar Cuando se quemen las jaulas Y vuelva a levantarse el telón Recuerda siempre la lección Y este será un mundo mejor Cuando salga de este aire corriendo a aplaudirte Sonreiré, le daré las gracias a quien me cuide Ya nadie se atreverá a burlar lo importante La calidad de la sanidad será incocable No me enfadaré tanto con el que dispara odio Es momento de que importe igual lo ajeno y lo propio Contagiar mis ganas de vivir y también mi alegría Construir, construir Pero mientras el cielo y la tierra gozan de un respiro Reconquistan los animalitos rincones perdidos He bebido sola lentamente una copa de vino He volado con un libro, he vivido Somos aves enjauladas Con tantas ganas de volar Que olvidamos que en este remanso También se ve la vida pasar Cuando se quemen las jaulas Y vuelva a levantarse el telón Recuerda siempre la lección Este será un mundo mejor Cuando salga de este aire corriendo a abrazarte ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!